Música Llegó la agenda. Para dejar de lado el teatro no apto para mamás cristianas, el actor Antonio Vega retrata la obsesión de alguien con la aprobación de sus padres. Los garabatos que haces en tu junta de trabajo podrían ser una obra de arte. El proyecto de Mark y Mark retoma esta idea y muestra la obra realizada en un viaje en carretera. De Los Ángeles a Nueva York. El furor por Zona Maco no es gratuito. Este evento conglomera aproximadamente 120 galerías de México y del mundo y acerca al público a las obras de más de 1.500 artistas. El artista Sebastián Romo plantea narrativas no lineales sobre el vuelo, la levitación y la gravedad a través de una instalación de gran formato. Iván Kazoyevich y Diego Pérez presentan una exposición en conjunto en la que retoman el concepto de juego como una herramienta de aprendizaje para fomentar el desarrollo creativo, crítico y comunicativo. La exposición individual de este artista inglés muestra aspectos principales de su obra, como la abstracción a la comunicación y la función social del arte. Visual Art Week tomará edificios emblemáticos de la ciudad como el Hemiciclo a Juárez, el Palacio de Bellas Artes y la Plaza Río de Janeiro, para hacer intervenciones de mapping y performance. Los padrinos del grunge regresan a la Ciudad de México con un show que no te puedes perder. Compartirán el escenario con una de las bandas promesas del momento apoyada por ARCA, los Hawaiian Gremilins. La banda punk liderada por Lara Jean Grace presenta su más reciente material, Transgender Dysphoria Blues. Con su propuesta sonora que mezcla ritmos africanos, guitarras suaves y coros pegajosos, Little Jesus ha llegado a festivales como Vive Latino, Normal y South by Southwest en Texas. Bajo el lema el cine gay mexicano siempre presente, este festival presenta más de 40 proyecciones que apoyan la diversidad sexual. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de la agenda ARCA Timeout.